Aún recuerdo la primera vez Tú mirándome, yo mirándote En ese instante yo me enamoré De ti, mujer Pero la vida no castigó La manera que nadie se imaginó Un desgraciado la vida te quitó Y por eso sufriendo esto Y cuando pienso en ti Te cuento las veces que soñamos los dos En vivir junto y que es sano Tener una familia y lindos hijos Y cuando pienso en ti Te cuento las veces que soñamos los dos En vivir junto y que es sano Tener una familia y lindos hijos Y mira lo que pasó Perdóname mi amor por lo que sucedió Sé que te fuiste pero estás en un lugar mejor Mi garganta me duele ya de tanto llorar Quisiera estar contigo para poderte abrazar Es un dolor que me destroza todo el alma No puedo estar feliz, siento que me hace falta Y tus recuerdos me tienen loco Toda la noche yo me sofoco Mis ojos rojos de tanto llorar Es una pesadilla que se hizo realidad Que no puedo aguantar Y todos los días pienso en ti en la madruda Y cuando pienso en ti Te cuento las veces que soñamos los dos En vivir junto y que es sano Tener una familia y lindos hijos Y mira lo que pasó Y cuando pienso en ti Te cuento las veces que soñamos los dos En vivir junto y que es sano Tener una familia y lindos hijos Y mira lo que pasó En ti que pienso desde que te conocí No dejo de pensar en ti Porque tú eras la mujer que me hacía feliz Y sin ti no puedo vivir Recuerdo cuando tú a mí me decías Que tu familia conmigo tú creerías Ahora entiendo yo lo duro que es la vida Porque me has quitado todo lo que tenía Ya yo no duermo ni de noche ni de día Pensando en ti en que nunca regresaría Vuelve te amo por favor vida mía Que sin ti mi vida se volvió una porquería Y cuando pienso en ti Te cuento las veces que soñamos los dos En vivir junto y que es sano Tener una familia y lindos hijos Y mira lo que pasó Y cuando pienso en ti Te cuento las veces que soñamos los dos En vivir junto y que es sano Tener una familia y lindos hijos Y mira lo que pasó Ya no puedo vivir si tú no estás Ya no puedo tocar a nadie más Ya no puedo reír ni respirar Ah, 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 ah Y tú, tú que soñabas con tener un bebé Tener una familia y poder Estar conmigo siempre mujer Eh, eh, eh Y así lo fue Y cuando pienso en ti Recuerdo las veces que soñamos los dos En vivir junto y casarnos Tener una familia y lindos hijos Tener una familia y lindos hijos Y mira lo que pasó Y cuando pienso en ti Recuerdo las veces que soñamos los dos En vivir junto y que es sano Tener una familia y lindos hijos Y mira lo que pasó Wey Los Superboy en la casa El Bobo y la Para Marco Vázquez Styling the King Tore Cameno El Coffee Paolo Catillo En el Norte Obispo Álvarroa Búho Media Fil Fabio Vázquez Maraca Produciendo Más información www.microsoft.com